Música Alabemos al Señor, nuestro Dios Alabemos al Señor, nuestro Dios Alabemos al Señor, nuestro Dios Porque es hermoso y justo el alabarlo El Señor ha reconstruido a Jerusalén Y a los dispersos de Israel los ha reunido Alabemos al Señor, nuestro Dios El Señor sana los corazones quebrantados Y venda las heridas Tiende su mano a los humildes Y humilla hasta el povo a los maldados Alabemos al Señor, nuestro Dios Puede contar el número de estrellas Y llama a cada una por su nombre Grande es nuestro Dios, todo lo puede Su sabiduría no tiene límites Alabemos al Señor, nuestro Dios Agilera, nuestro Dios Pontos Jesús El Señor Gracias por ver el video.